La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos Caballero, muy buenos días Para Zorrito Palpa Producciones Caballero, su nombre por favor Víctor Calzada Rima Víctor Calzada Rima Caballero, tengo informado que usted Es el ganadero de esta zona Me dices que lugar Este es Huanchal Huanchal Pertenece al Distrito de Tiglacayán Que bien amigo Amigo, me han informado que Hay funcionarios Que han solicitado su ganado Para el sacrificio de la fiesta Que se realiza Del 12 al 18 de agosto Que me puede decir amigo Si, acá los señores ya me conocen Y acá Y vienen acá A consultarme Yo se los busco los toros Ahí los tengo los toros Los estoy entregando a cada funcionario De 6, 5 toros, 7 toros Así lo entrego a cada funcionario Cada funcionario Amigo, usted Discúlpame la pregunta ¿Hace cuántos años Se dedica A la ganadería que lleva usted? Yo dice mi infancia La dice mi infancia Sí El año pasado vine No tuve la oportunidad De De Preguntarle Pero Usted me puede decir ahora Para cuántos funcionarios Va el día de hoy Para los 5 funcionarios Muy bien amigo Bueno amigo Lo que vamos a hacer Ya es la primera entrevista Y ver con diario Con los ganaditos También vamos a llevar Para llevar el recuerdo Para que los funcionarios Conozcan Y más Poblanos Y otros Poblanos Más seguro También Para que los visiten No, sí Son su lancha No, sí Son los años En este año más Ya son varios años Que mando para Jerarquía No es la primera vez Para todos los pueblos Para Ticlacayá Para mi pueblo Para todos Ustedes solicitados Bueno, muchas gracias amigo Quedo agradecido Para Zorrito Palpa Producciones Muchas gracias Un gusto Así es una costumbre Que ya Son personas Especialmente escogido Para que ellos Vienen a recoger Son representantes De cada mayordomo Y así van entregando Su Su poquita Para que aparezcan Bueno, acá también Vemos a Los amigos Que han venido Representantes De mayordomos Familiares Amigos Así como ves Ahí están las personas Buenas Con el zorro Va el toro Así vamos pasando Ahí están todos De los cinco mayordomos Me informan así Por acá pasamos Aquí están los señores También hacen su grupo Así están Caballero, buenos días Con todos Buenos días Con todos ¿Cómo está usted? Acá van pasando Están todos Todos ellos Acá vemos al Mayordomo Presente Vistemado Crispín Buenos días Buenos días Sobre todo Llegó el día Llegó el momento En que Hoy día es El comienzo De la fiesta Verdaderamente ¿Qué me dice Sobre esto Yo, Crispín? Bueno Gracias Estamos reuniendo Acá todos nosotros Los cinco mayordomos El tradición Hoy día que vamos a hacer El Pistapaco Vamos a llevar Los toros Cada uno Respectivamente A su domicilio Que vamos a realizar El Pistapaco Y gracias Y todos Que estamos acá Reunidos los cinco mayordomos Todo con acuerro Y todo con Humildad Vamos a ir Vamos a llevar Los ganados Gracias Muchas gracias Muchas gracias Para Zorrito Palpa Producciones Por acá también Seguimos pasando Ahí vemos Los mandadores Servicios Disculpe ¿Su nombre? Francisco Inostraza González ¿Usted viene Representante Del mayordomo? Sí Buenos días Gracias a Dios Por De repente Una vez más No hay más Que no está Acá Reuniendo Todo El pueblo De Jamarquía Soy representante Del mayordomo Roberto Monago Bernachea Y de repente No se encuentra En nuestra oportunidad Hoy día Hemos venido Como es de costumbre A llevar Los toros Para el sacrificio Para la fiesta Esperemos Que sea De buena Amistad De buena Fraternidad Para todos Los mayordomos Este año 2019 Y saludos Para todo El pueblo De Camarquía Muchas gracias Ya ha llegado A la plaza principal El toro Los toros Que va a ser Beneficiado El día de hoy Para la familia Monago Barrientos Ahí están los toros Van pasando Ahí están los señores Encargados De coger el toro Ahí pasan todos Así ellos Son los señores Que han sido Encargados Para coger el toro Ya vamos llegando Al lugar Indicado Donde van a ser Degollados Los toros Mencionados Ya se acerca Más o menos Al lugar Indicado A la casa Del mayordomo Monago Barrientos Un plazo El toro Llegamos al lugar indicado, esta es la casa del mayordomo, Monago Barrientos, aquí va a ser la fiesta, desde hoy día hasta el 18, bueno señores, muchas gracias, llegamos al punto indicado, hermanos, primos, buenos días, buenos días con todos, buenos días, buen día, buen día, buen día, buen día, años 10, años 10. Buenos días, buenos días, mucho gusto de conocernos, sonito Palpa Producciones, algunas palabritas que usted dice lleva un cargo de este mayordomo, por favor, palabra señor, trago también invitado, trago invitado, cañazo, cuando quieres, cuando te gusta, cualquier cantidad, te meto el cañazo, que te cuesta es el amor de este mayordomo, y muchas gracias por tu palabra, gracias agradecido. Buenas noches días, buen provecho. El Riku Chupes. El Riku Chupes, Riku Chupes, Chajanaquí, Páscoo, Pérua, algunas palabras como el cuñado mayor, su palabras. Estamos abriendo los ricos chupes, para hacer el matapacuy, los epistapacuy. Buenos días con todos ustedes, Zorrito Palpa Producciones, siempre en su tierra Cajamarquilla. Estamos en este momento en un costumbre de la familia Monago Barrientos, y este es un costumbre, acá está la rica coca, acá está la marca de Perú, Inca, y más el Xinguirito por acá. Y todos los presentes que el día de hoy vamos a sacrificar estos ganados que estamos viendo. Es los ganados, ya los tenemos presentes. Amigos, familiares, paisanos, esta es la casa del mayordomo, acá se va a realizar la fiesta. Ahí están los toros, que ya mencionamos en el lugar de su origen, Huanchal. Aquí vemos al hermano mayor del mayordomo. ¿Alguna palabrita, señor Monago? Buenos días con todos presentes, familiares, amigos, paisanos. Hoy empezamos con el costumbre. Yo soy un hermano de acá del funcionario, Ignacio Monago Bernachea. Y el funcionario es Roberto Monago Bernachea y su esposa. Gracias a ustedes, a todos, que están presentes. Les doy un agradecimiento, que están presentes a todos. Y bueno, ¿no? Hoy día empezamos el Pistapacuy. Y bueno, ¿no? Salud y pueblo. Vamos a seguir el costumbre y hasta los finales. Todos. Adiós. Adiós, Perú. Muchas gracias para Zorrito Palpa Producciones. Por acá, los señores. ¿Alguien más quiere dar sus palabras antes de empezar el sacrificio del ganado? ¿Nadie? Bueno, agradecido. Siempre bien recibido en Cajamarquilla. Y, ¿por qué no decir? En Santana, Etuce, Chacos, Huancayo, Hualuas, todos los lugares que andamos, recorriendo el Perú intero, Zorrito Palpa Producciones, que difundirá a nivel nacional e internacional este video. Muchas gracias a todos. Bravo, bravo. Un aplauso. Un aplauso. Bravo Barrientos. Y así como ves, quedó la carne. Toda esta carne será consumida en la fiesta que se realiza de 14 al 18. Por ahí están los encargados. Ellos son los encargados de haber colgado la carne para todos estos días que va a estar guardado. Por haber terminado la colgada de la carne, los muchachos, de agradecimiento, le han brindado néctar de la vida. Así es. Las muchachas están refrescando. Sí, sí, sí. Salud, salud, amigos. Salud, salud. Ellos son los coleccionados de la Matanza de Herés. Ellos han terminado. Por ahí están. Todos ellos han sido los promotores de la Matanza de los ganados. Están eliminando. A manera de agradecimiento y andando todas esas botellas para que ellos sí sirvan. En busca de Dios de la Matanza de Herés. ¡Feliz! China, amén. Por ahí están los chicos. Los granos. Los granos. Los granos a las horas de la lata. Ahora están listos. Todos los granos. Se quedan allí. Los granos. ¡Ciksi, tú! ¡C besten! ¡Casi! ¡Casi! En este momento nos encontramos en la panadería de Wariyaka, trasladando el masejo. El masejo, hoy es el traslado, después de Pistapacuy, ahí están los ricos guaguas, ahí están el truquey, por acá está mi tía. Ahorita viene así, estamos ponchando el truquey, más tenemos, ahí están las guaguas, las llamas, plátanos, así como ves, los urpey, palomitas. Más, ya tiramos panes, acá los panes, más, y ahí vamos. Ahí está, como ven, ahí está el truquey. Es el rico truquey, está llamas, roscas, tortugas, piñas, llamas, rosas, plátanos, así como ven. Pato, tenemos pato. Y panes menores que teníamos. Estamos en el centro poblado de Cajamarquilla. Como sabemos, hoy día empieza la fiesta, en honor a nuestro patrón, San Asunción. En otros momentos vemos ya la banda Falcón de Huánuco, haciendo su ingreso al centro poblado de Cajamarquilla. Pasco, Perú, acá lo recibimos con cohetes, cohetos, va para este. Por acá, ahí va llegando. Es la llegada de banda Falcón. Es su ingreso de la banda. Bajan, bajan, bajan. Bajan, bajan. Acá el director de la banda Falcón. Buenas tardes, señor Magos. Buenas tardes, buenas tardes. Ya está todo el equipo completo. A trabajar. Muy bien. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Tú hermanos de Rulánuco? Hay un representante. Muy importante. Bien. Entonces, este... muy bien. ¡Gracias! 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 Este medio afirmador es el más conocido por Porzo Ropalpa. Entonces, acá ya estamos, creo que estamos con la esencia de Alba ya, ya hemos comentado otros, la hora es la hora, la hora es la hora, estamos ya, estoy confiando con la hora, pero yo no puedo, todos debemos, con la hora debemos trabajar y debemos hacer, la hora es para poder respetar. Nos mueve de su servicio, su filmador, su autoridad, su autoridad, su expediente, eso es para darle bienvenida, acá a nuestra miércoles, de costumbre, a nuestra inviestra, a nuestros antepasados, pero nosotros como autoridad, también estamos confiando. Gracias. Señor alcaldes, una palabrita para señorito Palma, a nuestros visitantes. Buenas tardes, recibo el cordial saludo al nombre de la municipalidad, señor presidente, señor teniente, para darle la bienvenida a la familia Monago, a esta presididad, creo que con ellos estamos iniciando nuestra presididad. Desearle un bienestar y una salida a todos los visitantes y disfrutan nuestras fiestas, todos. Gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! Un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, Gunnar, buenas tardes. Coates con Sebastián. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mar, ya nos sentamos. ¿Estamos y sentamos? Mar, ya nos sentamos. Sí, 26 en el lugar. ¡Lo levantame por el medio, pasa lo! ¡Bien! ¿Eso es el Nicaragua ya? Con permiso de ustedes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.